Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a continuar con la serie de video tutoriales para el desarrollo con HTML5 Y bueno, en el video pasado terminamos de darle estilo a la navbar Y el día de hoy vamos a continuar con la sección principal y la sección lateral que todavía no está colocada a un lado Y bueno, el día de hoy vamos a aprender como vamos a hacer esto Ok, vamos a abrir nuestro editor de textos offline Y bueno, aquí voy a decirles rápidamente las pequeñas modificaciones que le hice Únicamente agregué un contenedor que tiene dentro de él a la sección principal y a la sección lateral Les agregué IDs al contenedor, le agregué un ID a la section que se llama sección principal Y le agregué un ID a la sección lateral Y por supuesto también le agregué un ID al footer para ya terminar con esto Ok, del lado del CSS únicamente he señalado los identificadores que puse El gran contenedor, la sección principal, la sección lateral y el pie de página Vamos a ponerle un color de fondo a la sección principal Y a la sección lateral para que sea más fácil identificarlas De esta forma y también de una vez al pie de página Vamos a actualizar el sitio Y bueno, se ve de esta forma Como pueden ver por default los contenedores son del 100% del navegador Y bueno, voy a explicar la propiedad float Que es la que vamos a utilizar para poder apilar nuestro contenedor principal Y el contenedor lateral uno al lado del otro Ok, esta propiedad se pone así, float Nos va a permitir que el contenedor flote En unos momentos voy a explicar bien como funciona esto Más gráficamente porque es un poquito difícil explicarlo así Entonces vamos a hacer que nuestra sección principal y nuestra sección lateral floten a la izquierda Ok, una vez que tú le dices que floten a la izquierda Va a permitir que los contenedores se vayan apilando De esta forma tenemos aquí el contenedor principal Y luego, luego a la izquierda tenemos apilado el siguiente contenedor Que sería el contenedor lateral Pero como podemos ver aquí el footer también se subió Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué? Pero si al footer nosotros no le dijimos que queríamos que flotara Ok, al utilizar la propiedad float Una vez que todos los elementos que flotan están acomodados En este caso tenemos aquí el primer elemento que flota Pegado a él, nuevamente está este contenedor pegado a la izquierda Bueno, float nos permite que luego, luego Los elementos que sigan rodeen este contenedor En este caso esto serviría, por ejemplo, para poner una imagen rodeada de texto Que vamos a hacer en el siguiente video para los artículos Pero, entonces nosotros tenemos que mandar el footer abajo Ok, para mandar el footer abajo Vamos a utilizar una propiedad que se llama clear Que bueno, en inglés es despejar Vamos a despejar ambos lados del contenedor Para que no haya ningún elemento flotando alrededor de él Entonces vamos a actualizar el sitio Vamos a utilizar Firefox para que se vea mejor Vamos a actualizar y como pueden ver Ya mandó el footer hasta abajo Ya no hay ningún elemento flotando alrededor de él Bueno, quiero utilizar tilt para recalcar esto De este lado podemos ver como hay un hueco Aquí en esta parte Los elementos que flotan Se puede ver que no están realmente puestos en el acomodo del sitio Siempre todas las cosas están pegadas Pero estos están despegados, están flotando Y bueno, y es que la propiedad float Saca los contenedores de su acomodo original Y bueno, nos permite verlos de esta forma Y entonces ¿Por qué utilizamos el otro contenedor? Ok, como están flotando los elementos No va a ser tan fácil acomodarlos Porque dependiendo el tamaño O dependiendo, por ejemplo Aquí vamos a acercarnos mucho Al acercarnos mucho Como pueden ver El contenedor lateral se fue abajo Vamos a actualizar Para que el footer lo mande abajo Vamos a darnos cuenta Que la sección lateral la manda abajo Y si nos alejamos La vuelve a subir Bueno, esto es porque Como están flotando Una vez que ya no caben los contenedores Se van apilando uno abajo de otro Entonces Vamos a utilizar el contenedor El gran contenedor que tenemos aquí Para poner en línea el sitio Con las propiedades que estábamos manejando Las propiedades de anchura Del 80% Del navegador Y la otra propiedad de max width De 1100 pixeles Y bueno, el margen automático De 10 pixeles Hacia arriba y hacia abajo Y un margen automático horizontal Todas estas propiedades ya las conocemos Únicamente vamos a actualizar Y como pueden ver Ya tenemos Nuestros contenedores flotando Y bueno, ya los tenemos en línea Con nuestro sitio Rápidamente también vamos a agregar Lo mismo al footer Para que ya se ponga Tengamos todo en línea Vamos a actualizar el sitio Y ahora sí Como pueden ver Ya todo está en línea Tenemos ya nuestros márgenes Tenemos ya estas secciones Acomodadas Pero Como pueden ver La sección principal Que es la naranja No abarca Bastante Y bueno Recordemos que las secciones principales Deben de ser más anchas Que las laterales Que en este caso Abarca más de la mitad Entonces bueno Vamos a definir Cuál va a ser la anchura De estas secciones Igual las vamos a definir Con porcentajes Recuerden que el porcentaje Que nosotros pongamos Lo va a ser en función Del contenedor padre En este caso El contenedor padre De ambas secciones Es el gran contenedor Que ya abarca El 80% Del navegador Entonces nosotros Vamos a tener que poner El 100 En este caso 80% Para la sección principal Más 19% De la lateral Nos da 99% Bueno Vamos a poner un pequeño Margen a la izquierda De esta forma Del 1% Y bueno Aquí ya Sumando Tenemos el 100% 80 más 19 más 1 Nos da el 100% De el gran contenedor Y como pueden ver Ya nos lo ha acomodado Perfectamente Ya tenemos Aquí El contenedor principal Ya del ancho Que nosotros Lo vamos a estar manejando Tenemos aquí El contenedor lateral Y por último Tenemos el footer Ok Voy a utilizar nuevamente Tilt Para explicar Otra parte Vamos a actualizar Vamos a utilizar Tilt Y bueno Voy a seleccionar Como pueden ver Ustedes recuerden Que si seleccionamos algo Nos lo va a iluminar Nos lo va a oscurecer un poco Y bueno Aquí quiero iluminar El gran contenedor Y como pueden ver No se selecciona nada Bueno ¿Por qué no se selecciona nada? Si tiene dentro de él Lo que sería La sección principal Y la sección lateral Que si se ilumina ¿Por qué el gran contenedor No se ilumina? Ok Como dijimos Los elementos que flotan No forman parte De un acomodo Bueno De un acomodo Específico Que ya está definido Entonces Como va a estar cambiando El gran contenedor De cierta forma No contiene nada Únicamente Dos elementos flotantes Que no abarcan Un espacio definido Entonces por eso Nuestro gran contenedor Realmente no tiene Ningún contenido ¿Cómo vamos a hacer? Si por ejemplo Nosotros quisiéramos Ponerle al gran contenedor Un color de fondo En este caso Voy a ponerle Un color de fondo Azul Verde mejor Un fondo verde Vamos a actualizar Y por lógica Lo que acabo de explicar No se va a iluminar Nada Porque nuestro contenedor Está vacío Si nosotros agregáramos Un párrafo Al principio Antes de la sección principal Vamos a agregar Rápidamente un párrafo Vamos a actualizar El sitio Y bueno Este es nuestro contenedor Que ya tiene algo Que está definido Con las reglas normales Y no hay nada flotando Entonces Bueno Pero yo quiero que Todo lo que esté Dentro del gran contenedor Que si contiene La sección principal Y la sección lateral Quiero que Que todo sea verde Porque es el fondo Que quiero para mi Para mi gran contenedor Ok Para hacer esto Vamos a poner un párrafo Después de la sección lateral Pero Lo vamos a poner vacío Va a estar vacío Porque lo único Que vamos a hacer Vamos a utilizar La misma propiedad Que utilizamos En el footer De despejar Vamos a ponerle Una clase A este párrafo Va a ser la clase Despejar Despejar Vamos a guardar Vamos a Seleccionar Esa clase Recuerden que Las clases Acceden Mediante un punto Punto Despejar Y la propiedad Va a ser la misma Vamos a hacer un clear De ambos lados Vamos a actualizar El sitio Y como pueden ver Hay un párrafo Vacío Nuevamente Voy a utilizar Tilt Para ver Donde está Ese párrafo Ok Vamos a Seleccionar El body Y bueno Aquí tenemos El párrafo Igual El párrafo Está vacío Pero Se encuentra Hasta abajo De la sección Lateral Entonces Como Nuestro párrafo Debe estar Aquí abajo En este caso Está vacío No tiene Nada de texto Pero Si existe El párrafo Porque nosotros Lo creamos Entonces Como nosotros Creamos este párrafo Y le dijimos Que no queremos Ningún elemento Alrededor De él Entonces Ya nos va A alargar Todo el contenedor Todo el gran contenedor Nos va a poner El color de fondo Que nosotros quisimos Y bueno De esta forma Ya no tendríamos Problemas Con el fondo Y bueno Esto es todo Por el video de hoy En el video de mañana Vamos a terminar De darle estilo A los artículos Mi nombre es Daniel Rodríguez Esto es El Guapo Linux Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.